Vamos a comenzar con una obra que está pendiente y que es la obra de la nueva terminal. Hay muchos dimes y diretes, cuestiones que tienen que ver con presupuesto y demás. Contanos cómo está la situación, porque también falta la traza urbana de la autopista, que eso también se tiene que terminar. Y te voy a hacer una pregunta antes que continúes o que comiences, Bosa. O sea, ¿tiene que terminarse la traza urbana para inaugurar la nueva terminal? No, no. No es necesario. No es necesario. El proyecto de los accesos está pensado para que pueda, una vez que esté la traza urbana, conectarse, como es debido. De hecho, el proyecto de la traza urbana de los accesos, el grupo consultor, Consul Baires, que hizo toda la travesía urbana, también hizo el primer anteproyecto de los accesos. Así que está basada en eso. Está todo planificado. Está todo planificado. Como bien vos decís, la terminal, Dimes y Diretes, o sea, esta gestión de gobierno quiere terminarla cuanto antes. Pero es un edificio complejo, es un edificio muy grande, que siempre estuvo en movimiento de construcción, a pesar de que la gente se está parada. Adentro no está parada, adentro está prácticamente con un 95, 97% de determinación. Que es lo que no se ve desde lejos. Básicamente falta la conexión del alumbrado público domiciliario, que se puede ver cómo llegó hasta ahí, y ahora se está viendo, trabajando en los grupos de electrógenos y en la conexión en sí. Después el resto está prácticamente todo listo, faltan pequeñas cosas. Y eso es una obra que ya va a ser entregada seguramente en fin de año enero, por parte de la empresa Rowin, al municipio. Ahora bien, se puede... ¿Enero? Enero, ahí. La situación de cosas que se puedan, pero no más allá de enero, febrero, estaría prácticamente lista. Ahora bien, los accesos no. Los accesos están neutralizados. ¿Por qué están neutralizados? Porque la terminal se licitó hace un año y medio, con valores de hace un año y medio atrás, más de un 100% de aumento. La licitación de los accesos. La licitación de los accesos. Entonces, ¿qué se hizo? La obra empezó, se hizo los primeros movimientos, se neutralizó porque la propia realidad tenía dudas de lo que vos bien preguntaste, si la travesía urbana iba a conectar, nosotros demostramos que sí, que el proyecto se hizo en base a eso y que fue corregido por parte de un área de vialidad. Casa Central pone su preaviso, digamos, se neutraliza la obra, se constata que está hecha como debía ser en base a poder conectarse en el futuro con la televisión cubana y se, digamos, se reinicia la obra. Ahora bien, la empresa, cuando empieza este año a iniciar el movimiento de suelos, alcantarillado, toda una serie de trabajos que ya están realizados y certificados, hay dos certificados, cuando empieza la etapa de hormigón no puede parar más. Y la etapa de hormigón tiene el 100% de costo de aumento, como mínimo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una redeterminación de precios que está prevista por la licitación y por el convenio que está firmado entre el municipio y vialidad, que no es simplemente decir, le pongo un 100% para arriba. Cada uno de los rubros que integran el análisis de precios sufre diferentes variaciones. Y eso hay que, la empresa lo entrega, vialidad lo corrige, se aprueba y ya en sí los próximos certificados se hacen en base a valor nuevo. Si la empresa hubiese tenido unas espaldas enormes, como tiene Rowling, es muy probable que seguían la obra y después, como hizo Marcalva con la circunvalación, después lo cobraba. Esta empresa es una empresa modesta, una empresa de Chacabuco, con mucho esfuerzo, que está haciendo la obra. Y bueno, lo que quiere es obviamente certificar mes a mes con precios nuevos. En eso se está, digamos, en eso estamos trabajando con la empresa y con vialidad. Creemos que a fin de año vamos a tener ya noticias positivas. Y después, una vez que se firmen los correspondientes actos administrativos, la obra va a empezar. Había una versión que decía que había un problema de cimientos en la terminal, como que el piso se estaba hundiendo en la nueva terminal. Eso lo descartan. Eso lo descarto totalmente, es una locura. Cuando vayan a ver la terminal van a ver qué obra es, lo bien que está. Y con respecto, si alguno dice algo de los accesos, recién ahora se está haciendo el movimiento de que tiene que tener un pavimento de hormigón, de base, como corresponde. Así que es, desmiento totalmente. Una locura más de que se tira así. Claro. Porque hablar es gratis. Pero bueno, vale aclararlo. Perfecto. Ahí estamos viendo imágenes. Se habló en un primer momento sobre sustentabilidad del edificio. Sí, el edificio en realidad no es absolutamente sustentable. Tiene paneles de energía solar para poder, digamos, de acuerdo a lo que uno, la administración de la terminal quiera, mantener todas las boleterías con energía solar o, si se quiere, todo el exterior, las luces de exterior con energía solar. No es 100% de energía solar abastecida. Por eso se está haciendo la obra eléctrica que se está llevando desde el artigo, se puede ver, hacia la terminal, que nos viene muy bien también para dotar al Complejo Deportivo San Martín, que tenía muy poca tensión, de una nueva potencia eléctrica. Matan dos pájaros de un tizón. Sí, sí. Está bien. Si vale la frase. ¿El agua de lluvia también se recolecta? El agua de lluvia en su momento se recogía. Sí. Eso se... Con un error de cálculo, ahí arriba podés ver los techos. Eso, bueno, en este momento estamos del otro lado, del lado de la circunvalación. Eso se recogía, toda esa agua. Y se mandaba a un lugar que para poder resolverlo necesitaba una pileta enterrada absolutamente fuera de escala y de dimensiones y gigante. Con lo cual, hoy no. El agua de lluvia va a ir al río. Está bien. Bueno, ahí estamos viendo entonces, estas son imágenes de hace unos meses atrás, obviamente. Sí, sí. La obra está mucho más adelantada. ¿Un año tienen esas imágenes? Dos años tienen esas imágenes. Faltan toda la parte de accesos. Toda la parte de accesos. Bueno, ¿nos vamos a la laguna? Nos vamos a la laguna, sí. ¿En qué etapa está ya el tema del espigón? Porque vamos a ver imágenes ahora de cuándo se estaban haciendo los pilotes y demás. ¿Cómo está la cosa ahí? El espigón está trabajando la empresa en la primera etapa. Son 84 pilotes, pilotes más columnas. Parte de esa columna que tiene un metro de altura nada más, no es una columna gigante. Sí, sí, sí. Sí, el pilote tiene casi 5 metros de profundidad. Sí. Ahí podemos ver el día que empezó el primer pilote. Sí, sí. Bueno, de los 84 pilotes estamos alrededor de 50 y pico pilotes y ya más de 10 columnas. Digo columnas, el brazo que va, vamos a hacerlo lo más práctico posible, hacia la altura de lo que es la loza del espigón donde se van a unir las vigas. Esta es la primera etapa, sí, la primera etapa que está financiada en 56 millones de pesos y estamos entregando en estos días todo el proyecto para ser aprobado y buscar la financiación correspondiente que ya está, digamos, de alguna manera prometida. Sí. Para ya hacer el resto del espigón, o sea, vigas, losas, escaleras, barandas, luminarias, bancos, acceso, pérgola, volver a armar la famosa vela. La vela. La vela, la escultura. Y acá estuvo, no sé quién estuvo, Guido. Guido Covini. Y nos dijo, y algo más va a haber en el espigón. ¿Se puede decir algo? No, supongo que... La vela y algo más nos dijo, qué sé yo, me dejó con expectativa. Yo supongo que diseñamos, esto viene a un diseño ya de hace muchos años, entonces lo vemos interesante y queremos ver si entre el espigón y el camino del pavimento, ese acceso pavimentado, está diseñada una serie de pérgolas con onda, con onda en hierro, que tiene un formato que hace desde lejos visualizar como que es una ola. Donde abajo puede haber artesanía, puede haber un paseo, eso va a ser la última etapa. Ahora lo importante es poder habilitar y que los vecinos puedan volver a disfrutar del espigón. Va a ser más ancho. Va a ser un metro veinte más ancho, o sea, 60 centímetros de cada lado y 60 centímetros más alto, que fue la cota máxima de inundación que sufrió alguna vez el espigón. Ah, eso también se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta. Sí, sí, porque yo recuerdo que alguna vez subió el agua. Cubría los bancos, ¿te acordás que había los bancos de hormigón? Los cubría. Sí, sí, sí. En el nivel máximo. Bueno, ahora hay poca agua, pero la laguna tiene esos. La laguna tiene esos ciclos. Esos ciclos, claro. Si bien para los que nos gusta el balneario, navegar, las actividades recreativas, actividades acuáticas, es un verano complejo, para la obra en sí mismo viene bárbaro. Claro. Concretamente, entonces, ¿esto tiene financiamiento de...? ¿Esto tiene financiamiento...? A ver, ¿por qué? Después van los consejados a la edición. Viene muy bien tu pregunta. Parece que estuviera armado. No, no está armado. No, ni he hablado. Ni he hablado. Esto es el Fondo de Infraestructura Municipal. Sí. Eso es por ley. Ajá. Por ley viene tantos millones de pesos jurídicos. Y el municipio es el que decide, es un fondo municipal. El municipio es el que decide, hago esto, hago lo otro. Sí. Es diferente de las obras que hace provincia por sí misma. Que la sos única. Por eso, a veces nos peleamos con los concejales. Sí, sí. Porque la provincia hace muchas obras. Nombrame una que haga la provincia. Una concreta. Camino de Oigins a la Oriental no se empezó nunca. Ajá. El CAPS de Barrio Norte no se empezó nunca. Esas son obras financiadas por la provincia. Esas son provinciales. Provinciales. Después está el Fondo Educativo. También por ley. Ajá. Las obras que hacemos en las escuelas, que son muchas, también viene al municipio. Y el municipio es el que dice, arreglo esto, arreglo esto, arreglo otro. Obviamente, escuchando a quién. Al Consejo Ocolar y a las maestras. Y en este caso es igual. En este caso es igual. Ajá. Y está el PREIMBA también. También es por ley. El PREIMBA es un fondo que ya viene por la provincia, pero es un fondo nacional. Digamos, es un decreto nacional. Por eso digo, cuando se habla, muchas veces no se tiene el conocimiento exacto y cabal del tema. Claro. ¿Sí? Obviamente, siempre yo soy uno de los que me quejo. ¿Por qué? Porque la falta de autonomía provincial hace que vos tengas que ir permanentemente. A trabajar allá. Lo que sí podemos decir de financiamiento de la provincia son las 25 viviendas. Las obras del Instituto de la Vivienda. Claro. Y ahí sí. Ahora, yo voy a ser un poquito del abogado del diablo, porque seguramente vamos a tener algún mensaje que diga, hacen el espigón, pero en mi barrio falta tal cosa. ¿No? Es cierto. ¿Es prioridad? ¿O no es prioridad del espíritu? Yo creo, creemos que sí, es prioridad. Nació en 1949, 1950. Su vida útil está absolutamente caducada. Y ha sido visitado y usado por miles y miles de personas. Yo creo que es una deuda importante que teníamos. Había cuenta que cuando llegamos a la gestión, hubo que clausularlo, porque los informes técnicos, tanto de la UNOVA como de ingenieros de la municipalidad y de ingenieros externos, porque consultamos a mucha gente, todos coincidían en que era un peligro ese murallón, ese espigón. Con lo cual, creemos que es importante hacerlo. Ahora, si la gestión no hubiera hecho nunca cordón cuneta de pavimento, podríamos discutirlo. Pero hicimos en seis años de gestión ya, más de 700 cuadras de pavimento cordón cuneta, de distintas maneras. Repavimentación estabilizada. O sea, estamos. Y en este momento estamos haciendo 54 cuadras de cordón cuneta en tres barrios. Y acabamos de finalizar hace meses 20 y pico cuadras en la Avenida La Plata, cordón cuneta y pavimento. Y estamos haciendo obras de pavimento. Ya hicimos siete cuadras y nos quedan siete cuadras más en distintos barrios. Nos quedan siete en Capilla de Loreto. O sea, vamos haciendo un poco, digamos, a cada barrio. Vos me dirás, ¿ya está todo hecho? Eso no. No, obvio, falta mucho. Falta, pero... Hablando de eso, se viene año electoral, se viene el 2023. ¿Qué prioridades hay en las obras para la ciudad, aparte de esto que vemos? Aparte de esto, las prioridades son las obras que venimos haciendo todos los años. No vamos a cambiar porque sea un año electoral. No lo vamos a cambiar. Venimos, vamos a hacer obras de agua, obras de cloaca, algún pozo de bombeo de agua. Alumbrado público. Seguiremos, ya llevamos 7.500 leds colocadas. Vamos a seguir colocando leds, vamos a seguir sacando colgantes y colocando sodio. Vamos a seguir haciendo estabilizado en calle, vamos a seguir haciendo cordón cuneta. Vamos a seguir haciendo plazas. Este año tenemos tres plazas. Una, la plaza de Naldo Lombardi, que la inauguramos hace unos días. Prontamente estamos terminando una plaza en el barrio de Los Mercantiles y otra en el barrio La Celeste. Para el año que viene están proyectadas nuevas plazas. Estamos trabajando con algunos barrios con consorcio para poder hacer cordón cuneta y estabilizado con consorcio. Seguimos con la ampliación de la planta de gas, que va a permitirnos conectar a casi 10.000 usuarios más. ¿Eso cuándo estaría terminado? Eso va a estar para el año que viene. El invierno que viene va a estar... Para el invierno que viene ya tendrá gas. Ya hay barrios que van a tener gas. Ya hay muchos proyectos y consorcios hechos en distintos barrios, que está el Grupo de Servicios Cunin trabajando con empresas y cotizando la obra. En fin, jardines de infantes, estamos construyendo uno. Esa es una obra de Nación, eso está financiado por Nación. Un jardín de infantes en Almirante Brón. Y vamos a construir otro en el barrio La Merced. Estamos terminando el CAPS y la Secretaría de Salud prontamente. Las obras siguen como siempre estuvieron. Nosotros planificamos a principio de año las que nos va quedando pendiente. Las vamos continuando el año siguiente y vamos planificando con el equipo todas las obras que los vecinos necesitan. Junín es grande, todavía tenemos 730 calles de tierra en el casco urbano. Y obviamente, a medida que podamos, iremos viendo distintos barrios como ir avanzando. Mirá, acá dice que te des una vuelta por el barrio La Celeste. Sí, por supuesto. Vamos con otro mensaje que tengo acá. Sí, espérame. Acá reclaman por el barrio San Antonio, dice. San Antonio, Ramón Carrillo. El barrio La Celeste, el barrio parte del cuadrante noroeste. Los barrios que están fuera del casco urbano no tienen ninguno. Tienen pavimento y cordón cuneta. Eso es un problema pendiente. Están pendientes. El barrio Milio Mistre, el barrio Capilla de Loreto, el barrio Bicentenario. Te vuelvo a decir, dentro del casco urbano todavía hay 730 cuadras de tierra. Y fuera del casco urbano, Junín se ha extendido enormemente. Vos querés decir, fuera del casco urbano es fuera... Fuera de la mancha urbana ya se extendió. Pero el casco en sí, lo que está rodeado de las rutas y la circunvalación, por fuera de eso, que vive gente de forma permanente, no es más como antes que la quinta. La parte de la ciudad. Parte de la ciudad. Todavía hay 1.400 calles de tierra. Es muy grande lo que se ha extendido. Exactamente. Algo que seguramente vamos a tener noticias es el centro de logística. ¿Eso cuándo se va a ver, digamos, concretado algo? Yo creo que mitad del año que viene. Mitad del año que viene. Sí, nosotros tenemos ahí, hemos trabajado muchos años en esta gestión con este tema, creemos que es de vital importancia el centro de actividad logística porque es lo que permite que el camión de grandes prestaciones, de alto porte, no entre más a la ciudad. Va a llegar a esa zona, va a descargar su mercadería y el camión mediano o pequeño o la camioneta es la que va a traer la mercadería a los comercios de la ciudad. Eso va a generar un ordenamiento de tránsito y obviamente quedan algunos camiones, las estaciones de servicio, algún corralón de materiales que estamos tratando de que todos estén en la periferia o las verdulerías. Obviamente quedan algunas cuestiones que todavía van a transitar camiones grandes, pero para eso se hizo una ordenanza de tránsito pesado y para eso ya hay calles y estamos a través de, en este momento, haciendo los nomencladores y la cartelería para que el transporte y la gente sepa por donde va un transporte y tenga el cuidado necesario. Hoy están acompañados por la Agencia de Seguridad Vial desde la ruta al comercio y viceversa. Ahí estamos viendo los renders, el proyecto, ¿esto va a estar ubicado dónde? Esto está ubicado en una gran parcela que está entre Ruta 188, 65, Camino del Resero y Avenida Pastor Bauman. Y sobre Avenida Pastor Bauman, ahí vamos a tener una playa de estacionamiento de camiones de 14.000 metros cuadrados con alambrado perimetral, con iluminación, con una guardia a las 24 horas, con un sanitario, para que todos los camiones de Junín pernocten ahí. Entren más a la ciudad, para eso vamos, cuando esté terminado a trabajar con la ordenanza respectiva, para que no haya más camiones pernoctando en la vereda del vecino. Claro, claro. Sí, muchas veces es un peligro también para la visibilidad. Tal cual. Entonces, eso es una de las gestiones que más nos gusta poder determinar, que es esa gran playa de estacionamiento, como tiene en otras ciudades ya, y que el camión entre nada más que a proveer combustible a una estación o algún otro elemento de, como yo te decía, esos camiones de verdura enorme que vienen, y lo veremos también en el futuro, y cualquier otro material a granel que pueda, que necesite entrar a la ciudad. Pero después, los grandes camiones no van a entrar más. Claro. Ese es el proyecto de gestión para... ¿Se sumarían, desde Junín, al pedido que se está haciendo, trascendió este fin de semana, concejales de Pergamino, de hacer la autopista San Nicolás-Junín por la 188? Por supuesto. Nosotros, hace unos años, ya pedimos una ruta segura para la 188. Tenemos pedido los accesos de Pastor Bauman y de Rivadavia, que faltan. Tenemos pedido guardarraiz en todo el circuito urbano de la ruta, y que los ingresos sean exclusivamente por calle Rivadavia, Pastor Bauman, Alberti, Libertad, y me está quedando alguna más. Y no la cantidad de accesos que tienen de... República. Y República. Que los accesos sean por ahí y que a su vez haya colectoras, donde los vecinos se muevan a través de las colectoras por esos accesos. Claro. Iluminados y semaforizados o con rotonda. Pero eso también depende de vialidad. Eso depende de vialidad nacional. Claro. Pero estamos haciendo gestión hace mucho tiempo. Es una ruta nacional. Tal cual. Es un temita, las rutas nacionales, provinciales, que pasan por la ciudad, que las jurisdicciones, que esto... Y el otro, ¿no? Que ya lo hemos hablado. La travesía urbana está adjudicada recientemente. Es una obra que se licitó hace un año. He leído con alegría, que se adjudicó hace poco tiempo. Con lo cual, esperemos empezar a ver movimientos importantes. La parte de la travesía urbana está todo... Que se licitó ahora es desde la ruta... Desde la escuela 35, ¿sí? Desde donde quedó terminada la autopista. Donde está el puente peatonal. Hasta Roque Vázquez. Se va a incluir todo el nodo de circulación de la ruta 65. Las colectoras. El puente de la circunvalación y las conexiones con circunvalación. Y de un lado y del otro. El camino al balneario. Y se llega hasta lo que va a ser el día de mañana. La ruta 7 va a subir por encima de Benito y Miguel. Benito y Miguel queda abajo. Y el resto llega hasta la 188. Con colectoras y con travesía urbana. El proyecto original no incluye el cruce de Ramón Hernández. No. Eso sigue así. Eso es así. Se cortaría, pero bueno. Eso va a ver todo... Colectoras como hay hoy en Cerrito Colorado y Rincón del Cielo. Colectoras iluminadas, pavimentadas. Así que ve. Ese ejemplo que uno puede ver ahí en esa parte de esa travesía semiurbana. Lo vamos a ver desde la 65 a la 188. No quiero abusar de tu tiempo. Ya se nos está yendo el programa. Pero la verdad que son muchos temas. Hay un proyecto que quedó pendiente. Que es todo el trabajo que se iba a hacer en la avenida San Martín. Con la bicicenda y demás. ¿Eso está parado directamente? No, no. O se va a agilizar. Ahí estamos viendo. Estamos trabajando distintos nodos. Sí. Lo que es... No se va a hacer todo bulevar. Bulevar no lo vamos a hacer. Algún día, a lo mejor alguien hará. Ahora estamos trabajando para poder hacer el nodo de movilidad, que es acercamiento de esquinas, semáforos, isletas, dársenas... En San Martín, en San Martín, Río de Avisa Espeña y en Primera Junta. Ah, también. También en Primera Junta, que hoy es un lío. Sí, el lío urbano. Sí, el lío urbano. Entonces, hoy está, digamos, desde el lado de la zona céntrica se accede por dos lugares, que es un peligro. Quedaría pendiente, digamos, todo el bulevar, ese senda de... Vamos a... Estamos trabajando exclusivamente para los nodos de movilidad urbana. Cuando digo movilidad urbana, son rampas, dársenas, sendas, semáforización... Más o menos lo que estamos viendo. Vamos a ver. El proyecto... Ahí justo estamos viendo la parte central. Esa es la zona del bulevar. Sí. Pero lo que veíamos anteriormente es Rivadavia y... Pero, digamos, ha tenido modificaciones del proyecto original. Que necesita... Cruzar... Necesita un rediseño, ¿no? Un rediseño, porque es imposible... Es la prioridad del peatón. Sí, sí, sí. Tiene las mismas características morfológicas o funcionales que esa espeña. Donde acercamos las esquinas, la gente que tiene movilidad reducida puede cruzar de un lado a otro sin bajar un escalón, sin bajar el cordón. Sí. Donde hay un cruce seguro. Bueno, esa misma temática es la que queremos aplicar en Rivadavia y SESPEÑA con San Martín. Que la gente que está cruzando desde la plaza de los niños o desde la vereda superior pueda llegar exactamente. Pueda hoy cruzar esto. Es realmente casi... Ese gran playón ahí que queda como la buena de nada. Fíjate, son los autos sin semáforos, sin nada, un mar de autos y motos. Y un peatón tiene que hacer malabares. Bueno, la prioridad es que el peatón... Por eso ahí tenés un ejemplo, cómo se agrandan con pintura, con volardos, con... De distintas maneras para achicar el cruce y que la gente pueda cruzar, como lo hicimos ya, en donde en este momento se está haciendo el acto de los fomentistas. Claro, claro. En Benito de Miguel y... Prioridad, un poco también la prioridad peatón. Yo estaba viendo justamente un documental ayer sobre Barcelona, el trabajo que se había hecho. Un poco darle también más prioridad al peatón. Es que esa es la gestión, prioridad al peatón. El auto, bien, puede ir más lento en los cruces donde abunda más el peatón. Puedo pensar que por esa esquina pasan más de 10.000 personas por día. Ajá, mirá vos. Sí, caminando. Por eso el puente peatonal que le solicitamos en el viaducto, que nunca se interrumpiera el paso peatonal y ciclístico. Porque pasan más de 10.000 personas por día. Entre bicicletas y peatones... 10.000 personas. Sí. Impresionante. Ya cerrando, creo que me han quedado varios temas, pero bueno, ya vamos a tener otro contacto seguramente. No sé si antes del fin de año, pero el año que viene. Marcelo, yo sé que no es injerencia del municipio, pero a lo mejor ustedes tienen alguna información de cuándo va a comenzar la obra aquí en el paso a nivel de Avenida Rivadavia. Si tienen alguna información del municipio al respecto. Mira, en realidad no es injerencia del municipio, pero es injerencia. Claro, sí, bueno, ustedes tienen que estar informados. Nosotros estamos informados y estamos trabajando en algunas cuestiones de información. Ahora estamos haciendo... Hoy se empezó a marcar acá en la esquina del Hotel Colón, en Ileedal y acá, a dos cuadras. Sí, sí, sí. Vamos a hacer también isletas. Un semáforo, una colocación de esquinas semáforizadas. ¿Por qué ese cruce, el cruce de...? Porque la gente, cuando se empiece a partir de enero, febrero, no tengo la fecha exacta, pero sí se va a empezar seguramente este verano, más tardar marzo, y en algún momento se va a cortar Rivadavia. Para eso, queremos tener todo lo que es Calle Alberdi, va a haber una serie de cambios de manos, va a haber una serie de semáforos, cartelerías, sendas, que lo vamos a dar a conocer muy pronto. Y seguramente vamos a pedirte una charla para que la gente lo conozca. Tenemos reuniones a partir del 15 prevista con bomberos, policías, con ambulancias, por un lado, con taxistas, fleteros y comercios, por el otro, con comercio industria, Capinava, Capinova y alguna otra entidad, Acuanova, digamos, el corralón de materiales, con las empresas de transporte, con las empresas de... Digamos, todo lo que pasa por allí, por el viaducto, vamos a mostrarles cómo va a ser la derivación del tránsito vehicular. Porque si no, va a ser un cuello de botella muy bien. Durante septiembre vamos a hacer esa... ¿Septiembre? Durante diciembre, perdón. Vamos a hacer... Yo digo, tenemos que esperar a septiembre. Durante diciembre, es el día y la hora, durante diciembre vamos a hacer la comunicación a todas estas entidades, seguramente a sociedades de fomento también, a vecinos, a través de distintas agrupaciones. Y después lo vamos a comunicar a los medios, ya sea en forma gráfica, digamos, por este medio televisivo o radial, cómo van a ser los desvíos para que la gente empiece a tomar conciencia de cómo va a desviar durante más de un año este corte. Exactamente. Sobre todo, bueno, autos, motos, camiones y demás que decías, pero la gente va a poder pasar por el puente peatonal que ya seguramente va a estar... Para fin de año tenemos entendido que lo van a habilitar. Ya están ahí, ultimando detalles. Falta poner cámaras, luminarias y algo de baranda, uno de los accesos, reparar las plazas que ellos intervinieron y ya se va a habilitar para que tanto bicicletas como peatones puedan pasar por ahí. Que no se meta ninguna motito. No. Porque está controlado eso, la cámara y todo. Sí, porque no va a faltar quien quiera hacer alguna locura. Pero bueno, eso estamos trabajando en conjunto con la empresa, con la DIF, permanentemente nos están mandando todas las semanas el cronograma semanal de los trabajos que van a hacer y obviamente vamos a dar a comunicar no solo nosotros, sino obviamente ferrocarriles cuando empiece una obra tan importante como esta, para que la gente vea los avances. Marcelo, muchas gracias. 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 Gracias.